¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior, y ahora sí es justo, justo. No he hecho nada más, no he atrapado a nadie más, no he evolucionado a nadie, ni siquiera los he subido uno de nivel. Lo único que he hecho es que metí a Mew en la Pokébola y pues él está en proceso de... de entrenamiento, ¿no? Lo sacaremos después de unos tres días, a ver si alcanzó a subir tanto nivel como lo subió Pikachu en el capítulo anterior. Pero estamos de regreso en Ciudad Azafrán, aquí con la chica pelirroja del equipo Rocket. Hola, mami. ¿Un cafecito al rato o qué? Ya estás. Estamos afuera del centro Pokémon, porque recuerden que aquí está la chica que me cambió el Raichu de Kanto por un Raichu de Alola. Obviamente no le voy a dar este, porque este es nivel 40 y tantos, y ella solamente me va a dar uno de nivel 30. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a entrar aquí a mi depósito, a mi caja de Pokémon, y vamos a sacar a uno de mis Raichus más piratones. Este es nivel 11, digo, tengo otro que es nivel 6, pero digo, tampoco me quiero ver muy manchado. Ella me va a dar uno nivel 30, creo que vale la pena darle uno nivel 11. Vamos a cambiarlo por Snorlax. Ajá, yo creo que... Sí, yo creo que sí. Así lo dejamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir la bolsa. Digo, estoy haciendo esto ahorita y comenzando el episodio, aprovechando que estoy aquí, porque luego ya saben que se me olvida, como cuando les dije que iba a sacar a Pikachu de la Pokébola y siempre no lo saqué. No quiero que se repita esa situación, así que vamos a evolucionar a mi Pikachu de esta manera. Evolucionale, evolucionale, porque te vas a convertir en un Raichu, en un Raichu de Alola. Me hace mucha ilusión tener un Raichu de Alola, eh. Digo, mitad psíquico, mitad eléctrico. Puedes ser un grandísimo aliado en algún punto. Enhorabuena, tu Pikachu evolucionó a otro Raichu. Se quedó con su mismo nivel, pero aumentó su PC. Esa es la diferencia. Quiere aprender trueno. Vamos a darle trueno para que la chica no piense que la estamos... Ah, quiere aprender puño trueno. Bueno, para que la chica no piense que la estamos estafando. Le vamos a dar un Raichu con puño trueno, sí. Para que no piense que me estoy aprovechando de ella. ¿Ya vieron que el Raichu de hembra no tiene piquito en la cola? Y creo que el macho sí lo tiene, ¿no? No sé, la verdad. No sé mucho acerca de Raichus. No soy experto en Raichus. Yo solamente me dedico a atraparlos, evolucionarlos y cambiarlos por Raichus de Alola. Me gustaría intercambiar un Pokémon. Sale, chava. Nada más que te voy a dar este de acá, que es nivel 11. ¿Proponer? Y si me lo cambia, ya la hicimos, ¿eh? ¿Te parece buena idea, entonces? Bien, pues vamos a intercambiarlos, rápido. Le urge deshacerse de ese Raichu. ¿Por qué? No sé. Me da muy mala espina que le urja tanto intercambiar a su Raichu. Imagínense que me lo intercambiara y que fuera Shiny. Nah. Nah, no es Shiny. ¿O sí? No, no es Shiny. ¡Mágame! Cuida bien a Raichu. Vive y se para en su colita y todo como si estuviera surfeando. Y vuela, ¿eh? Por ser psíquico, vuela como si fuera un Mew. El Raichu de Alola es de tipo eléctrico y psíquico. Es un Pokémon muy cuco. Y además puedes enseñarle el movimiento psíquico. El movimiento psíquico con una MT. Es precisamente la razón por la que la quiero, chica. O sea, no te lo cambié nada más porque... A ver, pues cámbiamelo. No. Ya sé que me va a ser útil en su momento. Así que vamos a sacarlo de la Pokébola nada más para ver cómo vuela. Sal, Raichu. Sí, mira, va surfeando en su colita. Se va surfeando en su colita, mi Raichu de Alola. Míralo tan mono. Míralo tan mono. Creo que lo voy a meter a la Pokébola para entrenarlo. A ver si lo logro subir a nivel 40 y tantos. Lo único que lamento es que ya me gasté todos los caramelos Pikachu en mi otro Raichu. Y... Y pues eso, ¿no? Tendría que sacar más caramelos con este Raichu. Digo, no es como que me duela. Caramelos tengo de sobra. Caramelos raros. Y entrenándolo puedo sacar una buena cantidad de caramelos extra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el capítulo de hoy? Estamos en Ciudad Azafrán. Y llegamos a este que es el gimnasio. Pero recuerden que está siendo tapado por esta chica de aquí que no me deja entrar al gimnasio. Entonces, primero tenemos que entrar al dojo que está a un lado. O sea, a este. Y creo que él es el líder del gimnasio. No sé, ¿tú qué piensas, Raichu? Dice que sí. Dice que sí. Que piensa que él es. Pero creo que está menso porque no es cierto. ¿Me van a retar? ¡Ay, sí me retó! ¿Cómo se le ocurre? Bueno, antes de llegar con el líder del dojo tenemos que luchar contra todos sus achichintles. A ver, ¿qué me saca? ¿Qué vas a sacar, mono? Un primate. ¿Bien? Bien, un primate. Yo voy a sacar a un Raichu. ¿Qué te parece? Un Raichu que te va a meter un rayo. Un rayo en la cola para que aprendas. ¡Lento chango! ¡Ay, casi se muere! Por poquito y se moría, ¿eh? Se quedó a nada. Dale otro. Es más, ni siquiera le hubieras dado rayo. ¿Le hubiera dado a tizar? Y ya con eso quedábamos listos. Era el único que tenías, ¿no? Dime que sí. Dime que sí. Sí, fue el único que tenía. Recuerden... A ver. La líder del gimnasio. La líder del gimnasio que está a un lado. O el líder. No, no. Creo que es la líder, ¿no? Tiene Pokémon tipo psíquicos. Así que... Ahí lo que voy a tener que utilizar es... Voy a tener que sacar a Gyarados de su retiro. Y voy a tener que usar a Eevee nuevamente. Porque como siempre, Eevee es el máster de másters, ¿no? Híjole, es un Graveler. No me sirve. No me sirve mi Raichu. Voy a tener que cambiarlo por este sapo. Y que se lo reviente. Sí, porque mi Gyarados tiene triturar y mi Eevee tiene mordisco. Entonces, entre ellos dos... Ah, aunque déjenme decirles que a Eevee le puedo enseñar pulso umbrio. Creo. Tengo la MT de pulso umbrio. Y se la puedo enseñar a uno de ellos para que... Le metan, ¿no? Para que le metan su atormentación a alguien. Pero... Perdóname, chavo. No es nada personal. Yo solamente quería hablar con el Ryu que estaba enfrente, pero... Yo que iba a saber que tenía otros cuatro Ryus protegiéndole las espaldas. No. Eso yo nunca me lo imaginé, señor. Tengo que cambiar aquí el orden de mis Poké. De mis Pokés. Si van a tener de tipo lucha y de tipo... Y de tipo... A ver... Bueno, Raichu de Alola ya se va a la caja. Tenemos que regresar todo a la normalidad. Y decir regresar todo a la normalidad me refiero a sacar a... ¿A quién guardé? Por cierto. Hablando de eso. De normalidades. Creo que nada más a Yaradous, ¿no? Sí. Vamos a añadir al equipo. Y luego vamos a cambiar por el Raichu de Alola. Y luego vamos a cambiar aquí el orden de los Pokémon. No, creo que Raichu en primer lugar está bien. Aunque para terminar con esto más rápido podría sacar a... A Eevee. Pero no es la intención. Lo que me llama la atención es que el tipo este tiene dos Pokébolas ahí. ¿Cómo por qué? ¿Me va a regalar un Pokémon? Creo que me va a regalar uno, ¿eh? Creo que sí, un Poliwag. ¡Híjole! ¿Ven? Qué bueno que no cambia a Raichu. Qué bueno que deje a Raichu de este lado. Me viene bien, me viene bien que haya sacado un Poliwag. Dale. De hecho es un Poli... Poliwirt, ¿no? Sí, más bien es un Poliwirt. Poliwag es el chiquito. Y nada más tienen un Pokémon para terminarla de fregar. ¿Qué clase de entrenadores son ustedes? Yo soy un niño de 13 años y tengo 6 conmigo. Pero en mi caca tengo como 800 Pokémon. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan... Tan conformistas? Atrapan uno y ya. Con eso se sienten realizados. Machok. Usted sí me podría dar un poquito de problemas a mi Pikachu, ¿eh? Digo, a mi Raichu. Le podría dar un poquito de problemas a mi Raichu. No lo sé. Tal vez si le lanzo un trueno. ¡Uy! Sí lo sacó. Casi nunca lo atina, pero cuando lo atina, eso es lo que sucede. Cuando atina el trueno, no hay quien se resista. ¡Uy! Onfaya subió a nivel 40 y sigue sin aprender lanzallamas. Hazme el favor. Por favor. ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a Onfayita? Onfayita. A ver, aquí hay algo que quiero hacer antes de seguir avanzando. No, no es cierto. No, no es cierto. Olvídenlo. Olvídenlo. Estoy alucinando yo. ¿Usted quién es, señor? ¡Kia! Soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarme? No tendré piedad. ¡Kia! Ok. Es el líder del dojo. Es el líder del dojo. Koichi te desafía. El karateka Koichi. ¿Que no eras Ryu? No me mientas, mono. Eres Ryu. Solo tiene un Pokémon y es un Polygram. ¡Híjole! Si me sale el trueno. Es más, ni siquiera necesito el trueno. Es de agua. Con un rayo tiene más que suficiente. Míralo. Ni siquiera necesito recurrir al trueno. Eso era cuando era de tipo lucha. Pero pues este es mitad agua, así que se lo carga el payaso. El maestro karateka Koichi llora de la decepción porque le mataste a su Pokémon. Y era el único que tenía. Pobre infeliz. Pues sí. He perdido. Ah, no me digas. ¿De veras? Pero tú, pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo. A cambio, te entregaré uno de mis valiosos y poderosos Pokémon de tipo lucha. ¿Ven qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Oh, y un Hitmonlee y un Hitmonchan! Elige el que más te guste. Pues cualquiera de los dos me gusta, ¿eh? Cualquiera de los dos me gusta. Lo que me gusta de Hitmonchan es que puede aprender ataques de elementales, puño de fuego, puño trueno, puño caca. Yo qué sé, un resto de puños. Y Hitmonlee puede aprender bastantes ataques de tipo roca, roca afilada, etc. Es una decisión difícil. Vamos a darle de Team Marine, ¿no? De Team Marine, de Do, Pingüe, Kukaramá, Karate, Tere, Fue, Yo no fui, Fue, Tete, Pégale, Pégale, que ese fue. Ganó Hitmonlee. ¡Hitmonlee! ¿Quieres llevarte a Hitmonlee y propinar patadas demoledoras? Sí, me lo llevo. El maestro Karateka te ha entregado un Hitmonlee. ¡Wow! Me gusta, me gusta Hitmonlee. ¿Por qué se enteramente lucha el otro? Nada más por los ataques elementales, pero... Fuera de eso, creo... ¡Acaray, acaray, acaray! Espérate, espérate. Que hay una chica ahí que se... Que se me pasaba. ¿Esta chica no la había visto? A ver, espérame. Antes de pelear con ella como es una instructora Pokémon, vamos a cambiar a Eevee de lugar. Para acá. ¡Bien! Bien, bien, y a Hitmonlee no me lo puedo llevar también. Me hubiera dado a los dos, señor. Combatamos, señorita. Estoy molesto porque no me llevé a los dos Pokés. Así que voy a pelear con usted nada más para desquitar mi furia. Mi furia reprimida. Y así voy a vivir más años. Soy demasiado niño como para andar furioso. Híjole, y luego lo sacó tipo lucha, señora. ¿Cómo le explico? La reinvestida, Eevee. Dale. Ay, no le bajé mucho. Pero se quemó. Recuerden que los instructores tienen Pokémon con muchísima defensa, así que... No hay gran cosa que hacer. Es súper eficaz el ataque contra mí porque soy tipo normal. Pero mi Eevee también tiene muchísima defensa, así que no es algo que me preocupe. ¡Vamos! Se murió su primer Poké. ¿Qué ve? ¿Tiene otro de lucha? ¿Tiene otro de lucha, señora? Vas a dejar un Electabuzz. ¡Un Electabuzz! Hazme el favor. Bueno, cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar por... Eh... Sapo Cebolla, sí. Vamos a cambiar. O Nidoking. ¿Saben qué? Yo creo que él ya tiene mucho nivel. Vamos a sacar a Nidoking, que es el que se está quedando atrasito. Si se fijan, Nidoking casi no sube de nivel. No sé por qué. Le cuesta mucho trabajo subir de nivel a mi Nidoking. También tiene que ser porque casi no lo uso. Pero hay algunos Pokémon que sí son más... Eh... Propensos a subir de nivel. O no sé cómo se diga. Que ganan experiencia más rápido, ¿no? O que necesitan menos experiencia para subir de nivel. ¡Uy! ¿Ves? Nidoking sí lo mató de un solo golpe. Es la especialidad de Nidoking. Meterse bajo la tierra, salir... Y mueren. No importa quién sea. Mientras no vuele, no hay problema alguno. ¡Ganamos, señora! No que muy instructora. ¡Qué maravilla de combate! Quiero que te quedes con este regalo. Me dio la MT Puño Trueno. Ahora sí se la puedo enseñar aquí. ¡Ah, híjole! De haber sabido que me iba a dar Puño Trueno... Hubiera escogido a Hitmonchan. Demelo, señor. Quiero también a su Hitmonchan. La avaricia rompe el saco. Ok. Ok. Lección aprendida, gracias. Me saldré del gimnasio con ese valioso consejo en mi mente. ¿Ahora qué hago? Más te vale no meterte con los otros. Te vamos a dar de lo lindo, niño. Chihuahua con esta gente. Oye, hay una pokebola allá, señora. ¿Me la regala? Da igual cuántos miembros del... Ah, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Mmm. Cosa extraña. A ver, voy a entrar aquí. En esta casa. Tiene que haber algo al respecto. Hola, señor. ¿Qué cocina? Me molaría ser como Bruno, del alto mando. Tiene un sexto sentido para la lucha y un cuerpo escultural. Parece un armario de tres puertas. ¡Ah, pues! ¡Felicidades! Digo, si un niño entrara a mi casa y me hablara cuando estoy en la cocina, lo primero que haría es decirle... ¿Qué haces aquí, niño? ¿De quién eres? Pero él me saludó y todo bien, amablemente, ¿no? Aquí creo que también ya había entrado. Y no hay nada. ¿Qué hago en Ciudad Azafrán, entonces? A ver, usted, señor. El jefe que... Dicen que maridaran toda la ciudad, ¿ok? ¿Felicidades? Mmm... Tiene que haber una... Aquí mero, mira. ¡Oye, tú! Déjanos pasar. No. No, no, no. Me han dicho que no dejé pasar a nadie. No seas tan... Cuadriculado, hombre. Ok. O sea, no te pongas cuadrado, men. Arr. Es que me saca de quicio. Apártate. ¡Órale! ¿Sí lo aparto? ¡Oye, Jesse! ¡Espera! Y se meten también, el pobre men. ¡Ay, girando como loco! Ok, creo que con eso puedo pasar yo también. Digo, si ellos lo pudieron apartar yo, ¿por qué no? Silph S.A. ¿Debería curar a mis poques? Recepcionista dice... ¡Eh, tú! ¿Sí? ¿Se refiere a mí, señorita? Ahora mismo, la empresa está en una situación peliaguda. Es demasiado arriesgado para un niño como tú. Venga, no seas así. ¿Y si nos dejas que pasemos solo a echar un vistazo? Uy, llegó Azul. Y llegó Kakota. ¡Anda! ¡Tú eres Azul, tío! ¡Sí! ¡Él mismo! ¡Epsilon! ¡Te estaba buscando! ¿Qué haces aquí? El equipo Rocket se han hecho con el control. El equipo Rocket se han hecho con el control. Ok. Lo sabía. Esos sinvergüenzas del equipo Rocket la lían donde quiera que van. En efecto, Kakota. Elemental, mi querido Kakota. No podemos dejar que sigan campando a sus anchas. Tenemos que hacer algo. Estoy de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Estoy de acuerdo. Muy bien. Tenemos que trazar un plan. ¡Epsilon! Tú te adentrarás en las oficinas de SILF S.A. Para cantarles el tiro. Sería muy arriesgado que entrases ahí solo. Así que Kakota irá contigo. ¡A la orden! Yo mientras tanto recorreré todo canto y aplastaré a todos los canallas del equipo Rocket. Que se me crucen en el camino. Hay que averiguar dónde se oculta su jefe. Yo lo vi y le gané. También me pasaré por la liga Pokémon para tener informado al personal. ¡Genial! ¿Vendrá el alto mando a ayudarnos? Venga. Zarparemos. Zarpa... Separemos. Zarparemos. Separémonos. Y pongamos el plan en marcha. Aunque lo primero es lo primero. Aún hay que ultimar un pequeño detalle. ¡Epsilon! Kakota. Tengo que comprobar si dais la batalla para dejar esta tarea en vuestras manos. ¿Qué? No le tengas miedo, Kakota. Estoy contigo. Venga. ¿Quién se atreve primero? Voy yo. Voy yo. ¿Quieres empezar tú, Epsilon? Sí. Así se habla. Prepárate. ¡Uy! ¡Uy! Voy a pelear contra alguien fuerte, ¿eh? Porque... Porque azul no es... No es nada débil. Sacó un Exegutor. ¡Uh! Me viene de maravilla tu Exegutor. Me viene muy bien para mi primer Poké. Vamos a sacar una flaren vestida y con esto no se la va a acabar. No se murió, no manches. Con todo y eso no se quemó pantalla de luz. No. No, no, no. De nada te va a servir la pantalla de luz. Perdóname, Gary. Perdóname, Gary, pero no. No. Dale otra. Y ya con eso se le acabó el mandado. ¿Quién será su segundo Poké? ¿Quién será su segundo Pokémon? Tengo tanta curiosidad por saberlo. ¡Uy! Nivel 44. Bien, mi chihuahua. Te quiero mucho. 2000 de PC. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿a quién vas a sacar, Gary? Un Charizard. Ya lo sospechaba yo. Cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon por Yaradosh. Yaradosh me ayudará en esta encrucijada para vencer a su Charizard. Un dragón contra un dragón. ¿Qué te parece eso, canalla? Me gusta. Vamos a darle con Cascada. ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué tontería hay? Cometí la más grande de las tonterías. La más grande de todas. No sé cómo, por qué se le ocurrió. Malditos Joy-Con, en serio. Ya usa Cascada y mátalo. Ay, y no se murió el infeliz. Bueno. Bueno, ¿eh? Me va a matar si me da otro de esos ataques. Sí. Me lo alcanzó a dar. Y se quedó con poquito. Bien. Ay, hijo de su madre. No me... No pudiste, ¿de verdad? Bien. Vamos a sacar entonces a Cuernejo. ¿Qué es? Uno de mis ases bajo la vanga. Tiene muchísima... Muchísima defensa. Este... Este Nido King. Esperemos que no lo mate de un solo ataque. Porque es nivel 40. ¿Nada? Perverso. Justo como lo teníamos planeado, muchacho. Dale con un golpe. Sí. Dale golpe. ¿Onda Ignea? ¡Uy! Ahora sí ya sacó. ¡Uf! Ahora sí sacó el arsenal, ¿eh? Dale golpe. Y se muere. Sacó el arsenal. ¿Por qué mi Charizard? No se sabe si ataques. Y también es nivel 40. No se vale. Por favor, dime que me vas a regalar el ataque de onda Ignea. Estaría muy bien, ¿eh? Muy bien para mí. Subió a nivel 39. Ya se lo tenía bien merecido, Nido King. Pues ha sido el héroe. En muchas situaciones. Nivel 43, Raichu. Ya va a la par que mi Eevee. Y ustedes no se le esperaban ese, ¿eh? Les aseguro que ustedes no se esperaban que mi Pikachu que había atrapado y que estaba entrenando en algún momento iba a estar a la par de Eevee. Estaba muy bajito de nivel. ¡Aja! Estás más que preparado para luchar contra el equipo Rocket. De cuál destino de Silve sea en tus manos. Vale. Ahora te toca a ti, Kakota. No pienso andarme con chiquitas. Dale, Kakota. Kakota, dale. ¡Uf! Solo de verlos. Ya se me han puesto los pelos de punta. Hasta se me salió la calabaza, Epsilon. ¿Cómo impone la mirada de los Pokémon de azul? A ver qué tal se me da. Epsilon, ve Tirago que ahora te alcanzo. Ok. Bueno. Este, nada más que yo creo que primero necesitaría curar a mis Pokés, ¿no? Eh, traigo pociones y esas cosas. Así que de eso no tengo ningún problema. Ningún inconveniente. Supongo que el elevador será mala idea. Me voy a ir por... Por las escaleras. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah, chirrión! ¡Guau! 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 ¡Hola, señor! No lo asusto, ¿verdad? Me teletransporté y no sé ni cómo. Ataque X. Muy bien, muy bien. Me gusta. Digo, casi no utilizo esas cosas, la verdad, pero... Pero no está de más tenerlos por ahí. ¿Tú vas a pelear contra mí, niña? Sí. Quiere pelear contra mí. Lo bueno es que tengo a Ivy como primer Pokémon. Y con él nos podemos reventar a todos bastante fácil. Bastante. Bueno, depende de quién me saque, ¿no? Un Grimer. Mira, a eso me refiero. Si saco un Grimer... Me lo puedo torcer en corto. Por sus gases nocivos... Si le doy un ataque de fuego... Explota. Por sus gases nocivos, ¿eh? Es como cuando le prendes fuego a la caca de perro. Así se prende, ¿no? Inmediatamente. Es algo parecido. Va a sacar un Coffin. ¡Uf, Julia! Otro con gases nocivos. Pobrecito. Pobrecita pelota. Se va a morir. Me das tanta lástima. ¡Pómala! Golpe crítico. Y con mi corazoncito... Y con el corazoncito de Mibi que tanto me ama... Todo sale bien. Recluta del equipo Rocket. Ha perdido. Ya lo sé. Eso se nota, Leguas. Oye, ¿por qué no tengo ningún Pokémon afuera? Sigiéndome. Tengo que sacar a uno. Híjole. Mi Nido King se está quemando y yo ni en cuenta por qué. Vamos a sacar de la Pokéball a este. Vamos a curar a los otros. Con unas cuantas pociones. Tengo aquí... Super Poción. Vamos a usarla en... Nido King. Casi no le sube. Por cierto. Ahí va. Perfecto. Y para Garados vamos a tener que darle una Hiper. Una Hiper para Garados. Que es nivel 36 el pobrecito. Ahí está. Lo tenemos. Listo. Tengo un Antiquemar. Dime que sí. Sí. Justo uno. Es todo lo que tengo. Listo. Ya. Con esto lo hacemos. Hay una escalera que baja. Una que sube. No sé por qué. Me dice mi instinto que suba. Creo que tengo que entrar aquí, ¿eh? Nada. Hace falta la llave magnética. A ver. Vamos a subir entonces. A ver qué nos encontramos por acá. Aquí hay otra llave magnética. Guru, 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 guru. Guru, 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 guru. Me teletransporto y aparezco de este lado. ¿Y este lugar cómo? ¿Qué, qué, qué hace o qué? Guru, 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 guru. Nada más me estoy teletransportando a lo menso. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Mira. Entré aquí. No sé qué hago aquí, pero... Vamos a teletransportarnos otra vez. ¿Quién quita y de pura chiripada le atino a... Al... A la configuración, ¿no? Mira. Dos personas platicando. Oigan. Dice, por favor, que alguien nos ayude. Socorro. No se preocupe, señor. Aquí estoy. Kakota no está haciendo nada. Que quede... Que quede constancia de que yo soy el que está salvándolos, ¿eh? Porque Kakota nada más... Ay, sí me vio. Sí me vio el mendigo doctorcito. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Que no entiende que no quiero pelear con usted? Soy demasiado fuerte. Como para estar perdiendo el tiempo con ustedes. Un científico loco. Y tiene un magnamite. Ay, no. Esta gente nunca va a aprender. Que siempre sacan al poke equivocado. Siempre sacan al poke más errado que pudieron haber elegido. ¿Eh? ¿Qué le dije, señor? Y no me diga que tiene puros dedos. Porque entonces sí se lo carga el payaso. Creo que sí, ¿eh? A ver. Magnamite sí. O sea, ¿qué es la idea? ¿Cómo le explico, joven? Que si no pudo... Si el primer magnamite no pudo conmigo, el segundo menos va a poder. Y si el tercero también es un magnamite, me río más todavía. Ya de perdido un magnetón, ¿no? A ver, sáquelo. Sáquelo. ¿Qué trae? Un magmar. Ok, un magmar. Ya está cambiando la cosa. Con un magmar me cambia la situación y yo tengo que sacar a otro poke. Eso es lo que yo quería. Este tipo de batallas son las interesantes. O sea, que lo de todos modos se va a morir de un solo golpe. Pero no importa. Sí, sí, estoy grabando. Tengo que estar checando, recuerden. Tengo que estar revisando que sí estoy grabando. Para cascada. Y se murió. Justo como estaba en mis planes. ¿Quién más? Ya no, este ya era su último. ¡Oh, y por fin subió de nivel Garadus! Hacía rato que no subía. Nivel 37. Es muy débil mi Garadus. Tiene apenas 1377 de PC. Aunque creo que tengo unos caramelos Magikarp por ahí en algún lado. Magikarp. Caramelos Magikarp. Magikarp. Puh, puh, puh. Y una pokebola por acá. Una pokebola por acá. Que me parece muy interesante la pokebola. ¿Usted qué ve, señor? El equipo Rocket apareció de la nave y se hizo con el control de todo el edificio. Chihuahuas. Ya sabía que algo andaba mal. Voy a subir, señor. Si no le molesta. Voy a subir por acá. Este. Tienen a toda la pobrecita gente secuestrada. Tengo que hacer algo al respecto. ¡Ay, sí me vio! Pensé que no me vería a esta altura, pero sí. Digo, a esta distancia, pero sí me alcanzó a ver. Dime que tienes uno nada más. Uno nada más. Dos. Ok, y tienen que ser Magnamite los dos. No, tiene Koffing. Mira. Ya le cambió. Yo pensé que todos los científicos locos traían... Traían pokemones de metal. Pero ahora me doy cuenta que no. Dale. De todos modos, sea... ¡Ay, no! ¿Este sí aguanta? ¡Óyeme! ¡Óyeme! Este Koffing sí aguanta. A diferencia del otro. Que lo maté de un solo soplido. ¡Mmm! Bueno. Otra flarenvestida. Ya se me va a acabar la flarenvestida. Necesito recargarla. Creo que sí traigo Ether ahí. ¿A quién más vas a sacar? Sapo Cebolla subió a nivel 40. Y no aprende ningún ataque nuevo. Gracias, Magneton. ¿Qué les digo? ¿Qué les dije? En algún momento me iban a sacar un Magneton. Y con la misma flarenvestida. El mismo ataque de siempre. No necesito cambiarle. Con el mismo. Toma ya. Se murió. Golpe crítico. Le salen corazoncitos a Mibi. Todo sale excelente para Epsilon. Y se murió. ¿Todo por qué? Porque no me dejó pasar por una triste pokebola. Gracias, señor. Espero que haya aprendido su lección. La próxima vez que vea un niño que va por una pokebola. No lo enfrente. Déjelo pasar, chihuahuas. ¿Has hallado...? Hay un bote de más PP. Mira, justo lo que ocupaba. Aquí en los cuadritos no hay nada. En las macetas posiblemente podría haber algo. Pero no tengo tiempo de revisar. Tengo que seguir avanzando. Seguir avanzando y avanzando. Y necesito una llave magnética. Chihuahuas. ¿De dónde voy a sacar una triste llave magnética? Voy a seguir subiendo y subiendo hasta llegar a la azotea. A ver qué es lo que hay. No me acuerdo exactamente. Yo me acuerdo que había una ruta para llegar rápido. Pero no la recuerdo bien. Así que no me queda más que subir y subir. Pokebola. Cura total. Muy bien. ¿No era suya, verdad, señora? Y si era suya, pues ni modo. Ya me la encontré. Con permiso. Aquí está el científico. Oye, aquí ya había venido. A este lugar yo ya había venido. Estamos en el último piso. Ahora sí. Ajá. Y esta batalla es forzosa. Esta batalla la tengo que hacer sí o sí. Cuboles, qué mono. ¿Quieres una pelea? Ok. Ok, yo no digo nada. Solamente te voy a dar tu lección. Y te voy a enseñar el por qué... El por qué... Cometiste un error. Te voy a enseñar el por qué no debiste levantarte de tu cama esta mañana. Mordisco. Pobrecito Drowsy. No supo el tamaño de dinamismo que tiene mi Eevee. Mi Eevee. Casi cualquier Pokémon que le pongas en frente se lo revienta. Casi a cualquiera, ¿eh? Casi. Mientras sea de más bajo nivel. Un Subat. No, hombre. Seguir luchando. Eevee se los va a reventar a todos. Sirve que sigue subiendo de nivel. Al cabo ya vimos que Azul tiene un nivel de... De nivel 40. Lo cual quiere decir que... A quien sea que nos encontremos en este edificio. También va a tener un Pokémon de nivel 40. O puede que hasta más. Necesito subirlo a nivel 45 al menos. ¿A quién vas a sacar otro Golbat? Un Golbat. Seguir luchando. E igual con la misma Flare Investiga me lo voy a reventar. Estoy guardando la vida de los otros Pokés para que no... Para poderlos tener al 100 en la siguiente batalla. Híjole, este no se murió. Pero se quemó. ¿Rayo qué? Híjole, confusión. No me digas. No me digas. Pero Eevee me ama tanto que se va a quitar la confusión el solito. Y su Golbat se muere. No, no se murió. Ok. ¿Me quita la confusión? Dime que sí. Dale una Flare Investiga ya. Se muera. No. No, Eevee, no lo hagas. Yo confiaba en ti, Eevee. Que nadie, que nadie te... Chihuahuas. Se muere solo. Ay, sí se murió. Sí se murió. Por muy, por muy confundido que me tengas, de todos modos ya estabas condenado, Golbat. ¿Qué me diste? No me diste nada. Puro dinero. Chihuahuas. Ok, puedo pasar. Con permiso. Hay una Pokéball. Uy, entonces no era por aquí. ¿Cómo le hago para llegar de aquel lado? Mmm. Mmm. Y ahí está Giovanni, eh. Giovanni está de aquel lado. Necesito llegar a través de un teletransportador. Necesito llegar a través de un teletransportador. Voy a sacar una hiperpoción que se la voy a dar a Eevee. Ahí va. Y vamos a darle también un éter. ¿Dónde está el éter? Éter, éter. Éter, éter. Drogas para Eevee. Drogas para aumentar su poder. Aquí tengo. Usar con 10 PP para darle más a la flora embestida. Listo. Con eso. Con eso me siento bien. Mmm. Entonces necesito llegar a través de un teletransportador. ¿Cuál teletransportador? No estoy seguro. Necesito... Necesito... Estar como que experimentando con los teletransportadores. A ver cuál es el que me lleva al lugar correcto. Híjole, este men me quiere atacar. Pero hay dos pokebolas de aquel lado. Así que voy a tener que pelear contra él. Quiero las pokebolas. ¿Qué les digo? Soy ambicioso. No me voy a largar de aquí viendo tres pokebolas enfrente de mí. No, no, no. Y tiene dos pokes. Espero reventármelos rápido. Un Voltorb. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No tengo un ataque que sea muy fuerte contra ti, pero... Posiblemente si te doy un doble filo... Te podría bajar una buena cantidad de vida. Sí, fue suficiente para mí. Yo también me bajé. Obviamente, porque por eso se llama doble filo el ataque. Pero bajó una cantidad que no me ha caído. Seguir luchando. Creo que mejor voy a recurrir a la flarembestida. Sí me bajó muchísimo el ataque que usé. No creí que me fuera a bajar tanto, sinceramente. Ve, y con la flarembestida también le bajo mucho. Y ya me lo subí a nivel 45, Eevee. Uy, ahí va, poco a poquito. Poco a poquito va subiendo. Con permiso, ahora sí me llevo todas las pokebolas. Esta de aquí, que tiene un revivir máximo, que me viene muy bien. Esta de acá, que tiene un caramelo raro, que también me viene muy bien. Y esta de acá, que tiene mi Raichu tratando de llegar. ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! ¡Por fin lo tenemos! ¡No puedo creerlo! Tanto tiempo se tardaron en dármelo. No me voy a esperar, eh. No me voy a esperar. Se lo voy a poner inmediata mismo. Inmediata mismo. Se lo voy a poner a mi... Aparte no es ataque especial, es un ataque... Este... Normal. Porque estos serían ataques especiales, como puño trueno y esos. Puño trueno, imagen, refuerzo, onda trueno. No. A ver, ¿cuáles son los especiales? Sí. Estos son los ataques especiales y estos creo que son ataques normales, ¿no? Uy. Si fuera un ataque... Diferente. Con eso se lo enseñaba. Vean que Gáradus se lo puede aprender. O sea, ese Gáradus es completamente... Un maestro de... De lo que sea. MT activada. ¿Qué movimiento quiero sustituir por lanzar llamas? Obviamente. Ascuas. ¿Yo para qué quiero ascuas si tengo lanzallamas? Ahí va. Y listo. Me gustaría también enseñárselo a Gáradus, eh. Por eso me gusta Gáradus, precisamente. Yo siempre lo tenía a él con lanzallamas. Y a mi Nido King lo tenía con rayo burbuja, si no recuerdo mal. Pulso Umbrio. Hace 80 de daño Pulso Umbrio. Creo que está mejor el que tiene este Gáradus, que es triturar. Respiro. Ese no me gusta. Ok. Por ahorita así lo vamos a dejar con ese ataque de lanzallamas. Y vamos a seguir buscando la forma de entrar al laboratorio. Vamos a seguir buscando. Voy a bajar un poquito más. Vamos a bajar por aquí. Y tiene que haber un teletransportador en algún sitio. Creo que es por allá, eh. Por el lado izquierdo. Esta chica me reta. Pero tengo que pasar de aquel lado, si no, ¿cómo le hago? A fuerzas tengo que ir del lado izquierdo. Recluta del equipo Rocket te desafía. Y solamente tiene un Pokémon. Y es un Persian. No, 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 no. Ese Persian se va a morir de un solo ataque porque resulta que tengo ataque de tipo lucha. Ahí va. Patada. Ay, usa sorpresa y ni gana. Bueno, no es como que me baje mucho. Dale. Doble patada ya. Uno. Dos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Un solo ataque y se moría. Digo, es un ataque que vale por dos. Y así podemos pasar rápido donde está la enfermera. La enfermera Joy. Pero no puedo, de hecho. No puedo pasar aquí. Hace falta una llave magnética. Caray. ¿De dónde voy a sacar la llave magnética? ¿Y de qué manera voy a llegar hasta allá? Ah, esto se empieza a poner extraño para mí. Está esta chica que creo que ya había peleado con ella. Sí, ya había peleado con ella. Esos teletransportadores de allá se me hacen interesantes. Aunque este también. Pero estos me parecen todavía más interesantes. Creo que este podría ser el lugar en donde encontraremos... Este teletransportador no recuerdo haberlo utilizado, ¿eh? Creo que ese es el único teletransportador que no he utilizado en todo el edificio. Bueno, hablando de los teletransportadores a los que tienes acceso. Porque hay otros que están dentro de las puertas magnéticas. Y que por lo tanto no puedo abrir. Lo malo es que este men tiene... Tiene tres pokémones. Vamos a matarlos en cámara rápida. ¡Toma la mono! Y con este terminamos con el último de ellos. Debo decir que no fue nada fácil derrotar a este men. Si pusieron al más fuerte de ellos en este sitio debe ser porque algo estaba defendiendo. Aparte de estas pokebolas, obviamente. Tres Super Ball. Ya me encontré varias Ultra Ball, por cierto, también. Mira. Mira nomás. Has hallado tres pokebolas más. Aquí y entramos a este teletransportador. Por favor, dime que este es el mágico. Dime que este es el bueno. No, qué chafa. Ya había venido para acá. ¿O no? O sí. No lo recuerdo, ¿eh? Pero mira, aquí hay un caminito secreto. Hacia una pokebola. Me lleva. No, retiro lo dicho. Creo que sí es por aquí. Míralo. Allí está el men. ¿Este cómo se llamaba? ¿Atlas? Sí, no. Se llamaba Atlas. No, hombre. Entonces vamos a reponerle los PP. Otra vez a Eevee. A su flara en vestida que ya se le habían acabado. Vamos a darle una Super Poción. Algo así. Una para Raichu también. Puede que lo necesitemos en algún momento. Y con esto creo que estamos listos. Eh, ya los encontré, monos. Dice Atlas. ¿Tú? Sí, yo. ¿Por qué? ¿Algún problema? Jefe, conoce a este crío. ¿Ya llegó Cacota? Por fin, vaya. ¿Conoces a este tipo, Epsilon? ¿Sois tan necios como para entrometeros en nuestros asuntos? Para ser tan pequeños tenéis mucho coraje. Por tu tono diría que nos tienes miedo, aunque seamos unos niños. Eh, mocosos. No te hagas el listillo con mi jefe o lo lamentarás. Cálmate, niña. Te la van a partir. Ya la conozco. Basta con darles una buena lección a estos jovenzuelos. Ah, no, 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 no. No, no, no. ¿Lección? ¿Quieres saber lo que es una lección? Lección es que tu madre te aviente la chancla porque no fuiste por las tortillas cuando te mandó. Eso es una lección. ¿Qué les parece si le damos a... Al... 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 Mock? Le podemos dar un, este... Una flara embestida, ¿eh? Y con la flara embestida, mira que... Es suficiente. Autodestrucción. ¡No manches! ¿En serio sacas la artillería pesada desde el principio? ¿Qué sopengo? ¿En serio? Yo creí que Atlas sabía... Utilizar los Pokémon. Pero qué clase de tontería fue esa. Ni siquiera nos bajó mucho. Ve. El Q-Bone. El Q-Bone de cacotas aguantó bastante bien. De haber sabido que era tan fuerte me lo hubiera quedado yo. Y eso que es nivel 36, ¿eh? ¿Mock? Sí, atácame lo que quieras. No, 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 no. Con eso no puedes hacerme nada. Bueno, sí. O sea, me quitaste la defensa, pero hasta ahí. Nada más. Hueso Boomerang. Bien, bien, bien. ¿Qué? ¿Ya es todo lo que tenían? No me digas que es todo lo que tenían. ¿Va a sacar qué? Oh, ok. Y un Wisin. ¿Y ella va a sacar a Yandel? Nah, un Rattacate. Me los reviento. Me los reviento muy fácil. Mira, yo le doy una doble patada al Rattacate. Y tú, mi queridísimo cacota, te echas al Wisin. ¿Qué te parece? Dale, dale, dale. ¿Qué tanto le piensas? Atácalo. ¡Uy! Sí bajó. Sí me bajó muchísimo el Rattacate, ¿eh? Pero mira. Nada que no se arregle con dos patadas. No sé cómo te puede hacer daño las patitas, baby. Si son dos patitas suavecitas como gomitas de peluche. Pero... Pero le hace daño y es lo que importa. ¡Ay! ¿Por qué a mí, mono? Si el que te iba a pegar era Q-Bone. No, no, no. Un poco de energía. Lo hubieras atacado mejor. Ya se me va a morir Midi. Changos. Necesito hacer algo al respecto. Cambiaré de Poke. Sí, sí. Es lo que voy a hacer. Voy a cambiar por Raichu. Porque este mono decidió atacarme. Decidió que era buena idea atacarme a mí en vez de al Q-Bone. No sé por qué. Siempre se la agarran conmigo. Otra vez, mira. Sobres de mí. Gracias, ¿eh? Golpe cabeza. No le bajaste nada. Tonto eres, mono. A ver. Trueno. Ya, para acabar con esto. No, pero si rata que ni existe, ¿cómo? No. ¿Me lo valieron de verdad? ¿Cómo es que me valieron si ni siquiera existe el Pokémon ese? No, esto es una estafa. Una vil estafa. Una vil estafa. Ok, ahora sí selecciona a Whisin. Qué lógica del videojuego, ¿no? Hiperfusión para su Q-Bone, Bone, Bone. Porque al parecer es el Pokémon más fuerte que tiene. Evitó el ataque, ¿de verdad? Y luego con ese lanzallamas sí le bajan muchísimo a Kakota. Solamente necesito atinar el trueno. Por favor, Raichu. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué tanto le piensan? ¿Evitó el ataque otra vez? ¿Cómo es que este mono está evitando mis ataques? Si se puede saber. Si se puede saber cómo es que está evitando mis... Bueno, vamos a darle con un rayo ya. Basta, ya me aburrí de estar intentando que atine trueno. Vamos a darle un rayo. Y no me des que lo evita porque me enojo. Ándale. A Chichi. A Chichi Chepele. Así yo sí juego. ¿Quién más? ¿Quién más? Lanzar golpe de cabeza ya ha fallado. Obviamente que fallaste. Pues no hay nadie, mono. Vamos a lanzarle otro rayo. Porque ya me aburrí de tratar de atinar el trueno. No se vale, digo. Es mi ataque más fuerte y no lo atina. Bien. ¿Ves, Cubone? Aprende del papi. Soy un gran ejemplo para ese pobrecito Cubone huerfanito. Eh, sí. Laméntense por haberse metido con nosotros. Si ya le había ganado antes, no sé cómo se le ocurrió meterse conmigo. Así que tu victoria en la anterior ocasión no fue fruto de la casualidad. Está claro que debemos tener más cuidado con vosotros dos. Apartaos. ¿Eh? ¿Ya se largaron, cobardes? Se enoja Kakota. Anda, mira. Se le ha caído algo. Kakota te ha entregado la llave magnética. Gracias. Es todo lo que yo estaba buscando, Kakota. Una llave magnética para poder abrir puertas. ¿Y ese quién es? ¿Este men quién es? ¿Y por qué está vestido como superhéroe chafa de Tepito? ¿Es del equipo Rocket? Digo. ¿O es un simple malabarista que dijo, ay, mira un niño, voy a pelear con él? ¿Cuál es tu intención, muchacho? ¿Cuál es tu intención? De pelear contra mí. Aparte tienes un himno, por favor. ¡Mordisco! ¡Ay, no se murió! Mira. Mira qué valiente. Hipnosis. Pero no me haces nada porque tengo amorcito. El poder del amor me ha salvado. ¡Ay, no! ¿Quién más vas a hacer? Si saca puro psíquico, ya la hice. Si este brother saca puro Pokémon psíquico, creo que... Me las voy a ver muy fácil. Un Hunter. Bueno, también fantasma. Si sigue sacando Hunter. Y Hunters. Aparte es nivel 34. Creo que el himno era más fuerte. Golpe bajo. No me hace nada. Y el mordisco. ¡Yummy! Sí, que lo mata. Le hace más daño a los fantasmas que a los psíquicos. ¿Lo juras? Ahora, ¿quién vas a sacar, mono? A ver. Quiero ver quién es tu siguiente elección. Un Cadabra. No, hombre. Si no lo mató de un golpe. Significa que los psíquicos tienen más resistencia a los ataques siniestros que los... Que los fantasmas. Porque Cadabra no... No. Más bien... Más bien quiere decir que himno tiene una buena cantidad de vida, ¿eh? Es un Pokémon con muy buena cantidad de PS. Cosa que Abra no tiene. Orfaya a nivel 42. Aquí los Pokémon están subiendo de nivel piro... Pero bastante, ¿eh? Bastantote. Mira, este señor tiene un Porygon. ¿Me lo regala? Gon, Gon. ¿Me lo regala, señor? El equipo Rocket quiere hacerse con el control de Seaf S.A. ¿Y si intentaran raptar al Porygon que cree? No puedo permitir que le pongan sus sucias manos encima. He de hallar una forma de llevármelo de aquí. Este... ¿Y si me lo regala? No me lo regala, señor. Qué mala onda, ¿eh? Chale, no me regala su Porygon. ¿Usted qué ve, señor? El equipo Rocket está buscando no sé qué carambas. Ok, ya tengo la llave magnética. Ya con esto, mira. Abrimos aquí. Y podemos estar abriendo todas y cada una de las puertitas que existen en el universo. Sin preocupaciones, sin problemas, sin teletransportaciones, sobre todo, que es lo que más gordo me cae. Las teletransportaciones. Podemos entrar a la de aquí a la izquierda, donde hay un Doctorcito. Pero está defendiendo una Pokébola. ¡Uy! Casi me mira. Por poco y me ve. Por poco y me ve el Doctorcito ese. ¡Voltése! Ándale. A Ñeñe, ¿qué le costaba? A ver, este ya peleé con él. Pero resulta que aquí hay otra Pokébola y hay otro teletransportador. ¿Lo agarro? Bien. Y otra Pokébola. Poco resplandor, me gusta. Cinco Pokébolas. Esas no me agradan tanto. Y el teletransportador, ¿a dónde me llevará? Así como por casualidad. Creo que aquí ya había venido. ¿Sí, no? Pues mira, por lo menos... Por lo menos me trajo un lugar diferente. A ver, ¿este? Este creo que... No, creo que sí estoy en un lugar completamente distinto, ¿eh? Sí, mira, esta Pokébola, por ejemplo, no la había agarrado. Ya la hubiera tenido si yo hubiera pasado por aquí. ¡Oye, qué bien! ¡Qué bien! Esta misión se puso bastante larga, pero... Pero vencimos a la primera parte de los jefes. O sea, ya vencimos a Atlas y a su chica. Ahora nos falta ir por Giovanni. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el episodio que viene. Porque por ahorita, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Evie y yo nos despedimos por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Sí, Evie, despídete. Evie dice adiós. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Despídídase. ¡Ay, qué bonito! Sí, cómo no. Sí, cómo no. Hay que recargar su poder de cariño. Su poder de cariño.